Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí en el canal nos encontramos, como es de costumbre, todos los meses de julio, agosto, las fiestas patrias se celebran en Perú y como bien es cierto, las fiestas patrias vienen junto con los circos. En esta oportunidad acabamos de llegar al Circo de las Estrellas, así como el año pasado vinimos, nos han invitado para ver este increíble espectáculo que realmente promete dejarnos boquiabiertos y sobre todo con bastante humor y bastante risa. Así que nada, acompáñame a esta increíble aventura o espectáculo, mejor dicho, regálame un like, suscríbete al canal activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que realice un nuevo contenido viajero en el canal, comparte con los amigos, sígueme en las redes que van a aparecer aquí como Jesús García Blog, Facebook, Instagram, TikTok y síguenos también a Circo de las Estrellas en todas las redes sociales y adquiere tu entrada rapidísimo porque solamente van a estar un poquito más de un mes haciendo estos shows donde el personaje principal es la Carlota, o sea, el tío Vilches. Continuamos con este videazo humorístico. Bueno chicos, comentarles. Ya estamos aquí adentro, estamos haciendo la colita. La verdad que hay bastante gente aquí, como pueden ver. Es un circo que bastante promete porque está el tío Vilches, como saben, el tío Vilches es un mate de risa para los que son peruanos, lo conocen hasta en la sopa. Bueno, comentarles que de lunes a viernes hay dos funciones, de cinco y media, a las cinco y media de la primera y la otra es a las ocho y cuarto de la noche. Están ubicados en lo que es el Parque de las Leyendas, en la puerta número ocho, que es la que está por Ribagüero, no se olviden. Y sábado, domingos y feriados hay tres funciones, tres y treinta de la tarde, seis de la tarde y ocho y media, que es la que estoy viniendo yo, ocho y media, para poder ver este increíble espectáculo. El número de informes, si quieren saber más información y adquirir sus entradas, pueden hacerlo por Teleticket o por el número que les voy a estar dejando también en la descripción del video para que corras, después de ver este videazo, a comprar tu entrada rapidito, rapidito, rapidito. Bien, chicos, acabamos de llegar, ya estamos dentro de lo que va a ser, en unos minutos empezará el espectáculo del Circo de las Estrellas, donde podremos ver el show de un genio que promete ser bastante genial, que es Carlos Vilches, más conocido como el Tío Vilches, o popular conocido también como La Carlota. Miren, acá están las entradas generales, ahorita estamos aquí en la parte VIP, que es la parte que está obviamente delantito, y acá está todo el estrado, miren, todo el estrado, acá está su lámpara del genio, acá está toda la escenografía, con todo lo que va a acontecer este show, así que les voy a dejar un pequeño extracto de lo que es el show, no les quiero spoilear mucho, porque obviamente, quiero que vengan a verlo ustedes mismos y puedan divertirse con toda la familia. Atención payasos, ustedes no la pueden destapar, porque si no, cualquier persona se la puede robar. Atención payasos, ustedes no la pueden destapar, porque si no, cualquier persona se la puede robar. Atención payasos, ustedes no la pueden destapar, porque si no, cualquier persona se la puede robar. Atención payasos, ustedes no la pueden destapar, porque si no, cualquier persona se la puede robar. Atención payasos, ustedes no la pueden importar, porque si no, cualquier persona se la puede robar. Bueno chicos, oficialmente ya terminó la función Aproximadamente dos horas y media De una hermosa, entretenida Y bastante espectacular Obra de circo Aquí con el tío Vilches y demás artistas No solamente nacionales, sino también internacionales Artistas ecuatorianos, colombianos y mexicanos Que realmente han repartido un show increíble e inolvidable para todos Así que ya sabes, no has visto toda la función Porque no lo he grabado todo Para dejarte con el suspenso Han habido muchas más de las que has visto en el video Es realmente increíble Así que tienes que venir, venga directo Compartas entradas a Teleticket O si no, en el número que te voy a dejar en la cajita de descripción del video Regálame un like, suscríbete al canal Y activa la campanita para que YouTube te notifique Acá es que realiza un nuevo contenido de viajeros en el canal Compártelo con tus amigos Sígueme en las redes que van a aparecer aquí Como Jesús García Blog, Facebook, Instagram, TikTok Y nos vemos en otra aventura dentro del Perú o fuera Bye, bye Bye, bye ¡Gracias!